¡Muy buenas gente! Seguimos con un poquito más de correo aquí Pero si en el episodio anterior nos cargamos al segundo boss Vamos a ir directamente a por el tercero Bien como hicimos ayer, así que en primer lugar ¡Vamos a localizarlo! ¡Cómo me gusta la animación esta! Vale, ¿dónde está? ¡Uuuuh! Lo he bordeado, ¿eh? Lo he bordeado. Bueno, vale Dicho esto, ¿qué vamos a necesitar para el día de hoy? Pues mira, vamos a coger las trampas Que nos sobraron del día anterior Tal cual, vamos a reutilizarlas Vamos a coger un poquito de piedra dura Porque vamos a hacer una pequeña trampita Aquí al nuevo boss para que Nos sea mucho más fácil y sencillo ¿De acuerdo? Dicho esto Enseñaros simplemente de una forma muy rápida En la cual, pues bueno Básicamente, ya tengo Puesta aquí la otra habitación Acabo de ponerlo todo, le hemos dejado así Más o menos decoradita para el segundo Mercader, que cuando venga pues ya le visitaré Y echaremos un vistazo seguramente a la vuelta del boss Para ver que es lo que trae, pero vamos Vistazo súper rápido, así que Nada, nos vamos a buscarle Bueno gente, ya estamos con el último boss Y el caso es el siguiente He limpiado toda la zona, he limpiado alrededores Nos hemos dejado en un espacio totalmente cerrado Para que no puedan venir a molestarnos De hecho, voy a poner una capa más Por si acaso Dicho esto, la mecánica de este boss Funciona de la siguiente manera Nosotros vamos a golpearle Va a empezar a escupir ácido por la parte de arriba Y por estos pequeños huecos Van a empezar a aparecer larvas En los cuales nos van a venir atacando en pequeñas oleadas Y cada vez que vayamos haciendo más daño Van a ir saliendo más a la vez Y tenemos que lidiar con todo Entonces, ¿por qué no hacemos un pequeño...? Podemos cerrar esto Y poner trampas O sea, puedo individualmente Es que tengo varias estrategias Una es rodearme yo solo con el bicho Y matarle y ya está La otra opción es rodear Todos estos... Sí, 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 sí Yo creo que vamos a hacer Vamos a hacernos una especie de... De murito Vale Entiendo que esto sea así Que ahí no se puede Ahí sí Ep, quito Espera Quita este de aquí Vamos a... No Yo creo que algo así se podría hacer No puede salir mucho la cosa Incluso podemos cerrarlo así tal que mejor Por si acaso Y nos aseguramos Quita ahí Vale Y así vamos a dejarlo todo soltapado Vale Voy a hacer lo mismo con todos los huecos Y a ver qué es lo que ocurre Cuando nos... Ok, ok Pues con esto he terminado Así que solo nos quedaría Enfrentarnos al boss Y a ver qué es lo que ocurre ¿Tengo alguna poción de ataque y tal? Nada ¿No? ¿No? Vale, pues ya está Voy a reparar... ¿Reparo la pala? Es que no me hace ni falta reparar la pala Pues nada Vamos a comer para tener alimentos suficientes Ahí estamos Nos vamos a meter... Te iba a decir una poción de daño Pero no me las he traído Con lo cual ni eso nos va a hacer falta Así que... ¡Uff! La suerte está echada Todos sus apósitos cerrados ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Ahí vamos Ahí vamos Quieto Vamos Vale Sigamos moviéndonos Vale, perfecto Va bien, va bien, va bien la cosa Fácil Sencillo Se mosquea mucho Pero no pasa nada Porque nosotros nos vamos muy bien Venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¡Eh! Que aquí... ¡Eh, eh, eh, eh! Que hay venenito Hay venenito del bueno Luego lo iremos quitando ¡Mira, mira, mira los explosivos! Lo tenemos ya Lo tenemos ya Aguantamos Aguantamos Ahí no me da el veneno Ahí no me da el veneno Aguantamos A ver Vamos quitando un poquito de veneno Y le damos el último golpe Venga, ahí lo tenemos Ya está Listo Fácil Easy Madre mía Vale Lo pasamos el juego, niño Bueno, y si ahora Si ahora nos acercásemos aquí O abriésemos cualquiera de estos bichos Ojito La que se nos viene, eh Ojito La que se nos viene Porque no pueden ni imaginaroslo Si ahora mismo quitásemos eso Lo rompiésemos Que podemos hacerlo, eh Pero bueno, de momento Vamos a hacer una cosa Eh... Vamos Vale, comida Esto Un poquito del otro Son un poco meme las cosas que nos dan ¿Vale? Y aquí no nos dan un vendedor Aquí lo que nos dan es un corazón Para la estatua Y ya está, ¿no? Bueno, en principio vendedor no nos hemos llevado Aparentemente Bueno, pues ya estamos aquí Ya estamos en base Y vamos a colocar la última Estrellita Figura O lo que tú quieras El caso es que ponemos aquí Bueno, un cristal El último cristal Es lo que ponía Pues el último cristal Y en el cual, bueno, pues Ahí lo tenemos Todo hecho Nos permite tener aquí La larva Spike Club Es decir El bate de Sbable Ahí a tope con pinchos Un nuevo arma de larga distancia 0,7 speed Bueno, bueno, bueno A tope esto, eh Y un holograma Que materializa un espíritu del pasado Bueno, habrá que mirar a ver todo esto Vale, pues ya lo tenemos Ahora sí Mirad que bien queda Con las lucecitas Bien decorado A tope Y sin necesidad de poner nada más Me encanta Bueno, dicho esto Seguimos teniendo las paredes Evidentemente De limitación Pero lo que vamos a hacer es Directa Bueno, esto lo dejamos para el siguiente Ya con más cosas Sí Venga, lo dejamos para el siguiente Con más cosillas Espero que os haya gustado Lo dejamos aquí Vídeo cortito como siempre Para hacer Pues eso Más o menos la cosa Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao, chao